Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 y en la casa de los miembros de la ciudad. Y ahora, con el trabajo de la vida, la acción que se establece, la carne, la materia de materiales, la bakal, la mento. El otro que se usa es un color, es una de rey. El que se viva de la salón, se viva de la mento, y el alambre. Entonces, Entonces, yo creo que de manera más que los農ores de los hogares, cuando se habla de pasas, tienes que ir a conseguir que los hogares. Entonces, yo creo que es muy importante que los hogares de los hogares. No me han visto que los hogares, pero me han visto que la verdad, entonces, la verdad es que los hogares, la verdad es que los hogares de los hogares, las ganancias de las condiciones de los hogares. Entonces, no hay ningún problema en la calipa, en el Tagasitio de Malugto. En cuanto a la acción, la acción es lo que buscó. La acción es una de los materiales, los materiales, los alimentos. La verdad es que la utilidad es una de los alimentos. La salón es una de los alimentos, después de los alimentos, los alimentos y los alambre. Bien, entonces, Sir, dili naman mabairan o salapi ang inyong hago. Pagigang patag ni pasan, kahang tog niniabot din eh, among napita. Sir, dili o dili, dili naman mabairan o salapi ang ginomong naloy bahala sa inyo. Maayo ang bactas kung ikaw ang nauna sa panon. Pero kung maulahin na ganit ka o dili ba ka ha, na aka sa tua-tunga, mamahimok ang alaot, tugot ang kusog mimo, pindihon sa kusog sa mga naasaunahan. Sila ang magkontrol sa kipaspason sa lakaw. Pag lakaw nga diin makingsusama kakusog kanila, aromay kaposlanan ng imong pag-alsa, sabog at nyakable. Ang diri, gipriorite nga mo hakot ang mga karga minto, parehan ng siminto. Ang mga tao na naasa laing dapit, parehan ng patag. Actually, namin giko ang halos dili nalang mangani may mga hakot sa mga siminto, sa mga tanan-tanan. Gusto naman ay priority ang laing tao, kaya sa kasabutan sa sinugdanan anak sir, mutabang sila o bayanihan nga rika naman. Kaya dili naman yung nga naon, wala siguro, wala yung participate nga dito sa laing lugar. Kaya nga naman, out of area, dili naku na sakop sa barangay Malamba, di nasakop na sa barangay Gumitan. Sumon nalang itong dibuat ni Kagawan Isla o Agsalan nga alas nga pamaagi nga para makatabang po ng mga tao dili naman. Amay na nilipo, nagsindak-sindak, taliwalas ng amit ni nagsindak-sindak, kusahay ng pataas, kusahay ng pataas. Maayaw ang baktas kung ikaw ang nauna sa panon. Pero kung maulahin na ganit ka, o dili pa ka ha, naa ka sa tua-tunga, mamahimok ang alaot, tugot ang kusog mimo, pindihon sa kusog sa mga nasaunahan. Sila ang magkontrol sa kipaspason sa lakaw. Pag lakaw, nga diin makigsusama kakusog kanila, arumay kaposlanan ng imong pag-alsa, sabog at nyakable. Ang diri, ang priority nga mo hakot ang mga karga minto, parean ng siminto. Ang mga tao, nga nasa laing dapit, parean ng patag. At tali, namin giko ang nga, halos dili nalang mangani may mga hakot sa mga siminto, sa mga tanan-tanan. Ang diri, gusto namu ngay priority ang lain nga tao. Kaya sa kasabutan sa sinugdanan, anak sir, mutabang sila o bayanihan nga rikan nga. Kaya dili namu yung nga naon, wala siguro, wala yung ma-participate nga dito sa lain lugar. Kaya nga naman, out of area, dili na kod na sakup sa barangay Malamba, di na sakup na sa barangay Gumitan. Sumon na lang itong gibuat ni kagawan Islaw Agsalan nga alas nga pamaagi nga para makatabang punang mga tao dili namu. Habang ay nanelepon ¨Nagsin da¨ Habang ay nanelepon ¨Nagsin da¨ Kaya patriarca sa kabme ilang nag-sahin na sigla¨ Amay nanelepon Disahin na lapsing dak-sahin ik哪裡-sahin na pamohing ¡Gracias! 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 ¡Sacağız! ¡Gracias! ¡Gracias! y no pueden ir a la otra vez, porque no hay una vez que no se sabe. Así que cuando llegamos a la casa en el caso de la casa era 41 y 42 que se acuerdan en la casa. En cuanto a la casa que nos ayudan a la casa de la casa y nos ayudan a la casa. Y nos ayudan a la casa y nos ayudan a la casa la casa con el cablito. Cuando se desvanece, se desvanece y se desvanece. Se desvanece y se desvanece. Se desvanece y se desvanece y se desvanece. La casa ya. La casa ya, la casa ya. 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 recommended questerin single kungushi. Laール cheque de menu. La'alum delle tunifica che Cescine garage. Si ils��isen. La carrera unец. Seguimos a la boca para que no se aguantara. Si no se aguantara, si no se aguantara. Se aguantara. Se ha roto. 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 So, concerted effort ni Satanaan, pati sa GMA7, and then sa mga tao po na ako. Se ha roto. 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 Hay más batatas, ¿no? Hay más batatas que carga. Tanej, ¿sab? ¿Pila, esabi? Osso. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pila? ¿No hay que ir? ¿No hay que ir? ¿No hay que ir? ¿No hay que ir? No hay que ir. ¿No hay que ir a estudiantes? No hay. ¿No hay que ir a estudiantes? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias!